La verdad es que sabíamos la importancia del partido, estos tres puntos eran vitales para estar en la zona estable de la Liga y con estos 41 puntos todavía matemáticamente no estamos, pero estamos en una zona bastante tranquila donde podemos tener un corchón de ahora mismo de 12 puntos y esperemos hacer lo matemático lo más rápido posible. La verdad es que el domingo para nosotros puntuar la caza del Sevilla sería un muy buen punto porque sabemos que es un rival difícil, que gana casi todo allí, pero nosotros iremos con humildad y trabajo para afrontar el partido de la mejor manera. La verdad es que vamos más tranquilos, sin presión ninguna y a intentar dar campanazo porque es un equipo bastante fuerte en caza y nosotros vamos a ir allí a trabajar, a hacer nuestro partido para sacar algún punto. ¿Tú estás en la segunda parte que has hecho hoy, ha sido lo mejor desde que se ponen la camiseta de Beto? La verdad es que me he encontrado bastante bien, le he dado una asistencia al Ricky, un jugador que necesitaba el gol pero con la ayuda de todos los compañeros ha sido posible la entrada de Charlie, de Cejudo, nos ha dado bastante ritmo para afrontar el partido lo que quedaba con más rapidez y al fin y al cabo el místico ha acertado con los cambios y hemos podido acertar con el gol. Al final habéis adoptado el césped, habéis tenido que dar desgracia a la afición, lloviendo, un día muy bonito. Sí, la verdad es que ha sido un día muy bonito, cuando hemos salido al campo estaba lloviendo, la afición no se ha ido y ahora le debemos una, tenemos que ir todos juntos al campo de Sevilla para devolverle todo lo que nos ha hecho por nosotros en esta temporada. No, yo estoy mirando para arriba, no para abajo, ya te digo, hay que apretar y mirar hacia arriba, hay que ser ambicioso, tenemos un calendario muy bonito por delante y lo que tenemos que hacer es ir a morder, a pelear y a ganar a cualquier sitio que vayamos, hay que ganar. El vestuario ha sido una fiesta, con 41 puntos es complicadísimo, por no decir imposible que alguien vaya. Una fiesta no, más que nada aliviado porque hemos sufrido mucho este año, después de un ascenso complicado mantener la categoría aunque parezca que no y mira, al final la gente lo veía y más que lo físico que también, porque llevamos dos partidos muy poco tiempo de correr y de estar detrás del balón, aliviado en el plano mental, de tensión y demás, ya te digo, hay que recuperar ahora, hay gente con molestia que ha acabado tocada y ir el domingo a comernos a esta gente, ¿no? Ahora toca el partido que lleva esperando el veticismo varios meses, supongo que aunque ya en clasificación no haya presión, en cuanto a resultados sí que la hay, no hay que ganar, ¿no? El veticismo nosotros también, así que sí, sí, hombre, vamos a ir ahí, ya te digo, a morder y a dejarnos todos en el campo, eso ha cambiado mucho desde la última vez que fuimos ahí y lo que tenemos que hacer es que se parezca al partido de liga aquí, ¿no? Que nunca estuvieron cómodos, que partido trabado, partido duro y eso es lo que tenemos que hacer y tiene que ser la señalidad de este equipo. Cuando la gente, como hoy os espera lloviendo para animar de cara a ese partido, a vosotros supongo que no hace falta que os motiven más, pero bueno, aún así será más motivación todavía, ¿no? Que la gente se vea lo que sienten por ese encuentro, ¿no? Sí, es bonito, es bonito, ¿no? El detalle, ya cuando entramos lo dijeron, pues la gente ni se lo pensó, dijimos todos para afuera y estábamos muertos y para afuera, ellos ahí esperando, ya te digo, muy contentos, contentos por ellos y ya te digo, con muchas ganas y que llegue el domingo. Se gana, ¿no? Se gana el partido entonces, ¿no? Vamos a jugarlo, vamos a jugarlo y vamos a hacer todo lo posible para que se gane. Tenéis una espina, ¿no? De los 4-0 de la Copa, los sufristeis allí. Tenemos 41 puntos, ahora hay un partido nuevo y ya todo eso queda atrás, aprender de eso y lo que te he comentado, no quiero ser repetitivo, ir ahí a morder, a meter pie y que vean que quedamos de verdad. Bruno, ¿la segunda vuelta tuya la has analizado en la campaña que has hecho? ¿En nivel particular? No, me suelo fiar en el equipo, ya te digo, he jugado 31 partidos, mi primer año en primera y empecé bien, luego tuve las gracias a la lesión, estuve jugando infiltrado un mes, muy mal, yo al final vivo de mi físico y no estaba, entonces espero la situación, había que echar un cable al equipo y estar en las duras, ¿no? Entonces, bien, contento y ya te digo, y sobre todo se ha cumplido el objetivo, primer año en primera división, muy contento, tengo compañeros al lado que son muy buenos y yo estoy aquí para seguir sumando, mi objetivo es cada partido ser mejor y el año que viene no ser Bruno el central que viene de segunda, sino ser un tío importante en la categoría. Gracias. Gracias. Muy bien, Bruno. Bueno. Gracias, con eso, tío. Gracias.